El otro día estaba con el virus ese del que no se puede hablar, por eso no ha habido vídeos en todo septiembre, aparte de razones personales, por lo cual decidí pasar la semana en la que estaba malito, haciendo lo que cualquier persona decente habría hecho, rejugar clásicos de mi infancia. Entre ellas se encontraba un grandísimo juego, yo les traigo mi primera experiencia de miedo. No es un juego propiamente de terror, pero su ambientación caricaturesca que parece ser una mezcla entre Don Quijote y Pesadilla antes de Navidad, hizo que mi yo de 6 años durmiera más bien poco después de jugar con mi primo a este juego durante unas vacaciones que pasó en mi casa. El toque del pasado de Unogin, igual que el del presente, solo que ahora soy menos impresionable y solo tengo miedo a mi madre con la chancla y a Day intentando recuperar los sudokus que le robé. Medieval es un juego de palabras muy acertado para definir el juego. Medieval de medieval e evil de la palabra maldad. Qué listo soy niño, dos neuronas me llaman. Como su nombre indica, el juego se sitúa en una etapa medieval pero con toques de terror, incluyendo zombies, brujos y calabazas poseídas. Las calabazas poseídas no pueden ser potaje y eso... ¡Agojona! El argumento del juego es sencillo. El bravo guerrero Ser Daniel Fortes que murió hace 100 años enfrentándose en la guerra con el terrible brujo Sarok, al que mató a costa de su propia vida. Sin embargo, 100 años después, el brujo regresa con ansia vengativa sobre el reino de Galomir, utilizando un conjuro para revivir a los muertos y despojar de su voluntad a los habitantes para dominar el mundo. Ser Daniel revive con el embrujo y entonces tiene la tarea de detener a Sarok de nuevo. ¿Cuál es la cuestión? Dany nunca detuvo a Sarok para empezar. No era un gran capitán, solo era un gran charlatán que por su buen aspecto y carisma convenció al rey de que detuvo una horda de no muertos él solo y por tanto llegó a ser capitán. Pero durante la batalla 100 años antes del juego, fue el primero en morir. Toda la leyenda alrededor de las batallas se sustenta en mentiras, ya que realmente era un inútil que murió en la primera andanada de flechas, siendo la primera baja de la batalla, y de hecho se le atribuyó esta deshonrosa muerte al héroe puntería Tim que había matado al capitán de Sarok de un flechazo a mil metros entre los ojos. Pero ahora con la resurrección de los muertos, Daniel tiene una segunda oportunidad para convertirse finalmente en el héroe pese a las burlas constantes de otros héroes. Fortesque, tú, imán de flecha de escuridad, ¿por qué has vuelto aquí? Las gárgolas. Se ha vuelto a levantar ser Daniel Fortesque, ¿lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga. E incluso las brujas. Perdóname, mi señor. Nunca he conocido a un héroe de verdad. Pues es bien sabido que la leyenda del valiente capitán es todo una patraña. ¿Pero cómo revive? Porque Sarok es otro tremendo burro y revive a todos los muertos, incluyendo a su némesis, ser Daniel. Podemos ver que tanto nuestro protagonista como Sarok son dos patanes. Uno es un patán con gran capacidad duratoria, y el otro es un mago cuya torpeza le lleva a revivir a la mayor amenaza. Para su plan. ¿Es que nadie sabe hacer aquí las cosas bien? Un juego con tono oscuro y una historia cuasi genérica de leyenda tradicional no habrían tenido el éxito que tuvo Medieval. Porque Medieval precisamente no se toma en serio a sí mismo. Se pasa el juego haciendo burla de las grandes gestas militares, de los brujos temibles, de los reinos prósperos pero incultos, que consideran la ciencia una brujería, e incluso sus propios héroes llegan a ser unos patanes, unos chulos o personajes muy pintorescos, entre los que podemos destacar, aparte del propio Daniel, a el furropijo. Mira cómo llevan sus huesos, Fortesque. Eres un muerto viviente. La fuerte e independiente. Puede que seas débil y flojo como la mayoría de los hombres, pero yo te quiero, Daniel. El Guiri. Pero yo les digo, ¡Nay! La guerra moderna es una cuestión de ciencia, la ciencia de los escudos. Y el del Betis. ¿Qué, Daniel, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Pero no solo eso, sino que según la leyenda del juego y de forma canónica, el del Betis es responsable directo de la muerte del Guiri porque se burla de él. Grande Viveti. A nivel de mecánica, el juego no es complicado. Tenemos un botón para saltar, otro para ataque principal, otro para ataque secundario, uno de escudo o poder cargar una vez desbloqueada la habilidad. El botón de ataque principal también nos sirve para interactuar con el mundo, como pueden ser vendedores, gárgolas o libros. El botón de seleccionar nos permite acceder al inventario para usar objetos y cambiar de armas, mientras que los direccionales y el joystick nos permiten el movimiento. R2 y L2 servirán como muchos títulos de la época para mover la cámara. Actualmente los controles se sienten bastante toscos, no vamos a mentirnos. Pero la verdad es que en la época tampoco eran los mejores. Sin embargo, no son malos controles teniendo en cuenta la edad del juego, y aún en la actualidad se sostienen relativamente bien, pese a que la cámara puede llegar a ser un auténtico incordio en ocasiones. La forma de avanzar en el juego es simple, matamos enemigos, llegamos al punto de salida del nivel y avanzamos a la siguiente fase. Por motivos de historia, a veces hay que hacer algo de backtrack, pero no es grave y de hecho son escasas las ocasiones, por lo cual no se siente muy tedioso. Al eliminar a todos los enemigos del nivel, o a cierta cantidad de estos, podemos obtener un cáliz de almas, siendo el reto del nivel para desbloquear nuevas armas, que nos ayudarán a avanzar, a terminar con ciertos jefes finales, o a conseguir botellas de vida, que son nuestras continuaciones en caso de que vaciemos la barra de vida completa. Estas botellas se pueden rellenar con ampollas de energía y fuentes de juventud que nos recargan la barra de salud si hemos sufrido daños, o las botellas vacías. Los niveles suelen tener un jefe final que no suele ser muy difícil, y aunque no tienen demasiada variedad a la hora de enfrentarlos, de hecho muchos te los cargas a base de armas a distancia, sus diseños son muy interesantes, siendo mis favoritos. El demonio de la cristalera, el capitán pirata y Lord Cardone. En ciertas ocasiones tenemos que buscar formas más imaginativas para acabar con los enemigos, o utilizar el arma apropiada, como una porra en llamas para quemarlos, golpear al enemigo para tirarlo al agua o por un precipicio, y el juego también presenta un buen reto tanto para jugadores noveles como para veteranos en su dificultad. También nos presenta puzles y acertijos que suelen ser fáciles de resolver, suelen ser mover un objeto de un punto a otro, pero aportan algo de variedad al juego. Lo menos destacable serían las secciones de plataformas, que son algo complicado con el control cuasi de tanque del juego, pero tampoco son terribles. La duración del juego son estimadamente unas 6 o 7 horas, y todo lo que aprendes es útil. Ninguna mecánica implementada está ahí para adornar. Todo se siente útil salvo algún que otro arma, como el hacha, los rayos o la armadura dragón. Pese a su control algo duro y cámara mejorable, el juego es bastante bueno, y sus mecánicas no se conservan mal, la duración está bastante bien. Pero hay algo que me gustaría destacar sobre todo. Nuestro viaje por Galomir durará 6 horas, pero su impresión durará mucho tiempo en nosotros. Es decir, es un juego que jugué en el año 2000, y 23 años después estoy recomendándolo. Tiene que tener algo más allá que sus mecánicas para ser tan atractivo. Y esto es su diseño y riqueza. El juego está plagado de mensajes que te indican la historia del mundo y sus personajes, sus motivaciones, o la historia del lugar. Sitios que solo visitas una vez pero resultan interesantes, o se conectan con otros porque tienes un librito en el cual dice esta ciudad era próspera, pero pasó esto y se fue al carajo. Héroes de los que aprendes que pese a sus hazañas en combate son unos burros, porque un libro te dice que un espadachín hizo, que un escudero se atragantase con una salchicha, al comentar que a su escudo era una bandeja de chuchería. Los enemigos se repiten en ciertas zonas y no sientes que pelas contra un cambio de paleta de color, sino que más bien es otra amenaza. Los mapas son bastante distintos entre sí y bastante detallados para la época, con su carácter personal y cada uno de ellos con una música impresionante. Siendo mis favoritos la entrada al bastión de Sarok, Melou Mir y los campos de espantapájaros. Y ojo, estos son mis favoritos, pero no hay ni un solo mapa que me disguste. Todos tienen un diseño brillante y trabajado, acompañado tal como he dicho de una banda sonora en la cual no sobra ninguna canción, diferenciándose unos de otros. El nivel de detalle del juego es tal, que si te pegas un golpe en la cabeza al saltar, puedes oír el cráneo hueco de Daniel. Fíjense. Un juego tan pequeño pero tan rico hace que tenga un hueco particular en mi corazón, y en su estética de horror consiguió que el pequeño Toki se interesara por juegos de estética oscura más adelante, llevándome a jugar otros títulos de miedo de los cuales hablaremos este mes. Medieval o Medieval fue mi primera experiencia con un juego así, pese a que de terror tan solo tiene su estética. Y esto es todo por hoy, mi gente querida. Estoy de vuelta por estos lares internetísticos. No puedo hacer demasiados videos, tal como ustedes saben, estoy muy opado, pero por lo menos dos videos van a tener este mes. Dos videos muy bonitos, muy bien trabajados. Tengo otro planeado con DAE. Dejen rodar las cosas, tenganme paciencia. Si les gustó, por favor, dejen un me gusta y compartan este video con sus amigos para ayudarme a seguir creciendo. Este canal ya ha crecido una burrada este año. Vamos a ver si podemos llegar a los mil antes del fin de año, y así Toki va a estar mucho más contento y Toki podrá traer más contenido todavía. Y los gráficos antiguos les molestan a los ojos, pero quieren jugar al Medieval. No se preocupen porque hay una remasterización barrita remake para PS4. Añade un par de características más. En mi opinión, la verdad es que está bastante bien y lo van a ver muy barato. Prefiero la estética clásica, sinceramente. Dicho esto, quiero dar las gracias a las personas que apoyaron económicamente el canal, tanto este como el de Directinos, las cuales van a tener en la pantallita ahora mismo. Son gente muy hermosa, gente muy guay. Muchas gracias por ayudarme a seguir manteniendo este canal y a que Pony el Cerdo pueda comer un día más. Si ustedes quieren colaborar con esto, tienen ahora disponible la opción de Supergracias, la cual está aquí en algún lado, no sé dónde, y tienen la opción de unirse como miembro. Disfrutarán de una serie de emojis que pueden utilizar en sus comentarios y aparte me apoyarán, lo cual tendrán una serie de ventajas que podrán ver en la perk que ustedes compren. También, obviamente, un agradecimiento todos los meses por mi parte. Y, gente, nos vemos. Muchas gracias. No se olviden de que este mes va a ser básicamente enfocado al terror. Y en la página de directo, donde también pueden seguir, porque estaría bonito, ¿no?, para verme hacer el ridículo en directo, vamos a jugar un grandísimo juego de terror, Resident Evil 2. Y vamos a jugar, como es lógico, original. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos.